Y esta canción para todos aquellos que por la necesidad tenemos que dejarnos la tierra pero la llevamos en el corazón Nunca voy a olvidar ese lindo lugar donde conocí yo el amor Ya quiero regresar y a mi amada abrazar, caminar juntos hacia el andar Sin lo poder ver, como nunca lo hice ayer, respirar el aire que soñé Sin miedo a caminar, pues mi tierra es de prisa, donde siento gran tranquilidad Es dulcino, donde yo jugué, donde yo reí, yo lloré, me enamoré A tu signo, llego en el corazón, a tu signo quiero ya volver Y esto es T5 Y dicen que en Estados Unidos te cambia hasta la piel Pero nunca olvides la tierra que te vio nacer Nada podrá hacer que de mi pueblo me aleje La distancia solo hace que yo, extrañe de a montón, los paisajes que añoró Las montañas y el alrededor El cielo poder ver, como nunca lo hice ayer, respirar el aire que soñé Sin miedo a caminar, sin miedo a caminar, pues mi tierra es de prisa, donde siento gran tranquilidad Es dulcino Es dulcino, donde yo jugué, donde yo reí, yo lloré, me enamoré A tu signo, llego en el corazón, a tu signo quiero ya volver A tu signo, a tu signo quiero ya volver Y carita, con sentimiento, parto dulcino Y carita, con sentimiento, parto dulcino